Con su venia, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros. Desgraciado los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Lucio Cabañas. Nació el 12 de diciembre de 1938 y muere el 2 de diciembre de 1974. Diversas son las formas por las que muchos migramos y una de ellas es el desplazamiento forzado de dejar nuestro lugar de origen. Lucio Cabañas, comandante guerrillero de la comunidad de San Martín de las Flores, municipio de Atoyar, tuvo que dejar su municipio para migrar a esconderse a diversas partes de la sierra para continuar con su lucha. En nuestra historia política podemos ver varios sucesos muy lamentables de aniquilamiento de opositores. Los asesinatos de los generales opositores Álvaro Obregón, vasconcelistas en 1929, almacenistas en 1940, la matanza del 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato, estudiantes asesinados en Tlatelolco en 1968, por citar solo algunos. En 1974, Lucio Cabañas, en un enfrentamiento con el Ejército, se suicidó o fue ejecutado. 47 años después de su muerte, tenemos el siguiente panorama. Yo quiero recalcar que no solamente Lucio Cabañas ha desaparecido o lo han desaparecido. Se estima que en este año el país acumula un déficit comercial de 9.268.7 millones, cifra insólita. El desastre agrícola estalla por doquier. Ahora abarca sectores que antes salían medianamente librados. Hortalizas, carnes, productos, lácteos, soya, sorgo. En todas las ciudades mexicanas hay cinturones de miseria de gente que huye del campo. Se admite que hay 40 millones de mexicanos que viven en aflictiva pobreza, 18 de ellos en pobreza extrema. El poder adquisitivo del salario sigue bajando. La delincuencia no ha dejado de crecer en los últimos tres años. Se estima que se cometieron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas. La cifra negra aumentó. Nueve de cada diez delitos no son denunciados porque las víctimas han perdido totalmente la confianza en las autoridades. Los demonios siguen sueltos. Y todos los días se ejecutan a mexicanos de manera atroz. En 1974 se llamaba estabilidad política la forma hipócrita de sostener a un partido. Se llamaba unidad nacional al pretexto para impedir que nadie desistiera de las ideas de los que mandaban. Se llamaba revolucionario de pura cepa al político que estaba en gracia con el gobierno. Se decía jefe de control político una expresión abierta, cínica y descarada. En 1974 se le decía reaccionario a todo aquel que no pensara como los que mandaban. Un pueblo que ha tenido tantas desilusiones traumáticas ha visto en algunos líderes guerrilleros una esperanza de liberación. Sin embargo, la violencia no es el mejor camino para lograr calmar el hambre y la sed de justicia. El México de los años 70 disista mucho de ser una auténtica democracia y en ese momento se dieron enfrentamientos armados que en breve tiempo fueron sofocados. No podemos negar el valor de los justos reclamos populares, pero tampoco podemos justificar el secuestro, la ejecución de policías y soldados como una forma válida de rebelión. Nuestra nación tiene hambre y sed de justicia, merece una vida ejemplar, una vida mejor. Desde la muerte de Lucio Cabañas, miles de mexicanos han dejado sus poblaciones y emprendido el camino en busca de una vida más próspera. Una vida en el sistema que el sistema les ha negado. El actual gobierno ha dejado en sus poblados a una gran parte de sus seres queridos. Hoy esos mexicanos han logrado la cifra histórica de 52 mil 700 millones de dólares enviados a sus familias. Ayudan a mejorar su patria. Pero esto no es un triunfo de gobierno alguno. Es el resultado de los mexicanos que buscan un trabajo digno y que no olvidan la tierra que los vio nacer. Recalco, las remesas no son un triunfo del gobierno. Las remesas son un fracaso de este gobierno. Es cuanto.